En este segmento vamos a hablar de la especie apropiada de tarántulas que es mejor para ti. Cuando se escoge una especie de tarántulas, es muy importante que hagas tu tarea. Es muy importante que busques información en la biblioteca o en la internet, o hasta puedes ir a tu tienda de mascotas más cercanas y ellos te pueden indicar cuál sería la especie de tarántulas más adecuada para ti. Inicialmente, cuando se escoge una especie de tarántulas, yo sugiero que se comience con una tarántula que es del nuevo continente, en este caso de Norteamérica o Suramérica. Las del viejo mundo se encuentran en África, Australia, Asia y Europa. Estas especies son definitivamente para las personas que tienen más experiencia manejando tarántulas. Las especies del nuevo mundo que yo sugeriría son la especie de tarántula mexicana llamada rodilla roja y la chilena llamada de pelo rosa. Estas tarántulas son dóciles, no son agresivas y son baratas. Son fáciles de encontrar y probablemente la tengan en tu tienda de mascotas. Las tarántulas que yo no sugeriría son la llamada roja de Camerún y la de botella verde y azul, que son muy agresivas. Estas especies son las que manejan los expertos en tarántulas. Es mi opinión que si vas a comenzar con una tarántula como mascota, comiences con una de las especies del nuevo mundo. Y ya que tengas más interés y más experiencia, entonces consiga las llamadas tarántulas del viejo mundo.